El Gabinete de Seguridad le ha declarado la guerra a los grupos delincuenciales. Esta vez en la colonia Las Margaritas de Soyapango, cuatro sujetos fueron capturados por las autoridades cuando se conducían en dos camionetas. Estos al verse acorralados abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron en legítima defensa el ataque, dejando como resultado dos delincuentes lesionados. Lo que nosotros esperamos es debilitar esta estructura delincuencial. Para ello estamos actuando en diferentes direcciones. Una es la captura a todo nivel. Ya se sabe que hemos sobrepasado los 16 mil. Dentro de ellos vienen colaboradores, también miembros directos de la pandilla. Pero en el caso que estamos acá presentes, también es una captura de uno de los cabecillas de la estructura. Los sujetos que se conducían en uno de los vehículos recorrieron varios metros en dicha colonia para evitar ser capturados, pero no lograron escapar por la rápida intervención de las autoridades. Se monta este dispositivo que da como resultado la captura, la detención de cuatro sujetos, entre ellos Misael Alberto Romero Mejía, uno de los 15 líderes nacionales que tiene la estructura Mara Salvatrucha. Como les digo, este es un trabajo, un esfuerzo de nuestros equipos de inteligencia, de unidades especiales, élites, tanto de la policía como de la Fuerza Armada. Y esto es lo que vamos a seguir impactando en el territorio. En el operativo se incaptaron tres armas de fuego que los supuestos terroristas utilizaron para atacar a los agentes. Nosotros estamos impresionados, la población o la familia salvadoreña nos está colaborando, nos está llamando, nos está dando la información que las autoridades necesitamos para venir a extraer a ese tipo de criminales de las comunidades. Y bueno, agradecer, hay casos en las cuales, y hay que decirlo, en algunas tiendas, no voy a mencionar jurisdicciones por cuestiones de seguridad, pero hay algunos negocios pequeños que nos están hablando y diciéndonos que, bueno, que el rentero que llegaba todas las semanas a traer la renta, pues ya no llega. Las autoridades aseguran que continuarán con el trabajo para desarticular a los grupos terroristas hasta llevarlos a la cárcel y que paguen por los delitos cometidos. Para Carasucia Noticias, Miquel Castro.